en cualquier momento. Mientras el trabajo de psicólogos, forenses, voluntarios continúa en IFEMA, morgue improvisada desde primera hora de ayer, allí se encuentra nuestro compañero Eladio Meizoso. Todavía son numerosas las familias que quedan en el interior de estos pabellones porque aún hay muchos cuerpos sin identificar. Muchos de esos familiares llevan aquí más de 24 horas. Algunos tratan de mantener la esperanza pero claro, a medida que pasan las horas se hace más difícil. Nos lo cuenta Arantxa García, una de las psicólogas y psicólogos que les presta atención. A pesar de que mantengan la esperanza, que bueno, se les motiva de forma realista a que sigan manteniendo esa mínima esperanza, pero son conscientes de que las posibilidades van reduciéndose. Entonces hay determinadas personas que sí que muestran ya, bueno, pues un arrojo de la toalla, no un tirar la toalla porque ya está todo perdido. La esperanza va dejando paso a la aceptación. El propio cansancio, la tensión acumulada después de tanto tiempo aquí, mitiga las reacciones de estas otras víctimas del terror. Otro punto informativo es el hospital Gregorio Marañón, donde aún continúan ingresadas 95 personas, más de 60 en estado muy grave. Carlos Cala, buenas tardes. Buenas tardes. La entrada a este hospital sigue siendo un continuo ir y venir de familiares. En sus caras se adivina el estado de gravedad de cada ingresado. Según los datos, hay 22 personas en estado crítico y 54 muy graves en el Gregorio Marañón. Algún herido leve también ha abandonado el centro. El rastro de la barbarie se observa en las piernas, en las manos o en el rostro junto a ellos inseparables familiares que tienen, a pesar de lo ocurrido, razones para estar contentos. Salen del hospital pidiendo la verdad sobre lo ocurrido y que la gente acuda a las manifestaciones, aunque apostillando con un lacónico por si sirve de algo. Se marchan del hospital bajo una lluvia que no cesa y ante la mirada perdida de muchas otras personas que desde dentro siguen esperando cualquier dato o información que les acerque a sus familiares. En apenas una hora se espera que cientos de miles de personas en todas las capitales de España muestren su repulsa por los atentados y por las 199 víctimas que se ha cobrado. En Madrid, transporte público gratuito desde las cuatro de la tarde hasta las once de la noche. La manifestación va a transcurrir por Recoletos y El Prado desde la plaza de Colón hasta Tocha. Llamamiento unánime desde los partidos políticos para que todo el mundo acuda. Desde el Partido Popular, su secretario general Mariano Rajoy, desde el Partido Socialista, su líder José Luis Rodríguez Zapatero. La manifestación de hoy es una manifestación muy importante porque independientemente de lo que pensemos todos los que vayamos allí, yo creo que allí vamos a defender al ser humano, que es lo más importante que hay, la vida. Antes que la vida no hay nada, sus derechos y libertades que han sido masacrados por una organización terrorista y vamos a defender a nuestro país, que es a España. Ayer hubo un atentado contra España y contra los españoles. Vamos a comportarnos como un pueblo fuerte que permanece erguido frente a la infamia. Hagámoslo pues esta tarde manifestándonos masivamente y hagámoslo también el domingo ejerciendo con libertad el derecho al voto. La convocatoria también se ha extendido a muchas ciudades europeas. El recorrido lo vamos a hacer con la ayuda de María José Ajejas. A las siete de la tarde hay convocadas manifestaciones o concentraciones en varias capitales. En Bruselas es la comunidad española la que convoca, al igual que en París, aunque en este caso se espera que asistan representantes del gobierno francés y de los principales partidos políticos. En París, además, los sindicatos franceses han convocado una manifestación paralela que se va a unir a la de la colonia española a las puertas de la embajada de nuestro país. También en La Haya, en Holanda, habrá una concentración, al igual que en Berlín. Los manifestantes, en este último caso, partirán de la plaza de Brandenburgo y terminarán ante la embajada española. En Washington, también fuera de Europa, a esta hora está convocada una concentración ante la alegación diplomática de nuestro país. Se espera que a las siete de la tarde, hora española, el presidente George Bush acuda a la residencia del embajador para firmar en el libro de condolencias. Son sólo algunos ejemplos porque hay otras convocatorias en distintas partes del mundo y en otros lugares las concentraciones ante las embajadas españolas se han celebrado ya este mediodía. Es el caso de Londres, Jerusalén, Roma o Rabat. Más voces desde el mundo de la política, en este caso la del expresidente del gobierno, Felipe González, que ha pasado por los micrófonos de la ventana apelando a la unidad de todas las fuerzas democráticas. El problema es que la unidad hay que construirla desde la serenidad y desde el diálogo, no reclamarla en el momento de la pasión, en el momento dramático. La unidad es un tejido que se teje con mucho diálogo, con mucha comprensión del otro y sabiendo quién es el enemigo, quién es el culpable. Veamos ahora cuál es la situación en las bolsas. Javier Ruiz. Pues los mercados han pasado definitivamente la página. Wall Street está subiendo a esta hora. Una subida sólida, de hecho. 1% está ganando el Dow Jones, 2% gana el Nasdaq. Son subidas que han amortiguado los números rojos aquí en casa. Un 1% ha perdido el IBEX y el resto de Europa ha terminado casi en positivo. Los nombres protagonistas, los sectores más expuestos, eso sí, Aerolíneas, Iberia ha caído casi un 3%, Turismo y Hoteles NH ha perdido también un 3%. En cualquier caso, el ritmo lo marca ahora Wall Street y esa pasa de página. Wall Street arriba casi un 1%. Les recordamos que estamos pendientes de esa comparecencia de Ángela Cebes desde el Ministerio del Interior. Les informaremos de ella en cuanto tenga lugar. De momento es todo. A las 7, las 6 en Canarias. Programa especial de la Cadena SER. Cadena SER. Servicios informativos. ¿Quieres adelgazar de una forma rápida y sin esfuerzo? A ti lo que te viene bien es Fórmula 15x4 Doble Acción. Porque con Fórmula 15x4 Doble Acción puedes llegar a perder peso en sólo 15 días y sin esfuerzo. Recuerda, pide en tu farmacia o centro dietético Fórmula 15x4 Doble Acción. Fórmula 15x4, la fórmula más sencilla para adelgazar. Montecristo te acompaña en los mejores momentos. Cada viernes en hora 25 de los negocios no te pierdas placeres a la carta. Un espacio para amantes del buen vivir. Montecristo. Disfruta cada momento. Hoy cenamos fuera. Llamo a un japonés o a un francés. No, pedimos pizza y a la terraza. En el 11824 encontrarás el teléfono de todos los restaurantes. Venga, elige un ingrediente. Incluidos los de comida rápida. 11824. Información telefónica 24 horas al día. ¿Quieres reducir tu colesterol? Toma cada día Benecol de Caicú. Los lácteos Benecol de Caicú combinados con una dieta sana y ejercicio reducen tu colesterol hasta un 15% en sólo dos semanas. Indicado exclusivamente para personas que quieren reducir su nivel de colesterol. Caicú. ¿Quieres sentirte bien? En la ventana, barra libre para Eduardo Aroteclen. El escuadrón de la muerte de las brigadas de Abu Hafr al-Masri logró, dice el comunicado del que era, penetrar en el corazón de los cruzados europeos e infligir un golpe doloroso a uno de los pilares de la alianza de los cruzados España. Bueno, ese primero se publicó en un periódico de Londres, luego lo ha dado la famosa aliasira. Desde que se supo el suceso, Otegi desmintió que fuera de ETA y lo condenó, si lo sabría él. Pero Aznar siguió impasible. Sus ministros, ¿qué ministros tiene? Dijeron que no había lugar a dudas. El rey no citó la palabra a ETA en su mensaje de dolor. Pero ellos sí, ellos siguieron. Y si alguien dudó, el gobierno amenazó diciendo que la duda era intoxicación intolerable, cualquiera duda. Y hoy los anuncios de pago del gobierno convocan al pueblo español para estar con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo. ¿Por qué con la Constitución? ¿Cómo va nadie a defender una Constitución que ha permitido a este jefe de gobierno entrar él solo en una guerra de la que ahora sufrimos las represalias? Y es que, por lo visto, en la víspera de las elecciones conviene más recordar a Karot Rodira culpando a la izquierda que a la guerra del Irak, en la que somos los combatientes por el PP. Eduardo Aro Teclen. La ventana. Cadena SER. Abrimos la tercera hora de la ventana. Son las 6 y 9 minutos, las 5 y 9 en Canarias. Y dentro de 50 minutos está convocada esta manifestación en las principales ciudades españolas. Me estoy imaginando ahora cuántos oyentes de la cadena SER están yendo hacia la manifestación. Aunque tengo las teles encendidas aquí, Juanjo Millas las estamos viendo. Y a una hora de la manifestación ya vemos que, por ejemplo, en Madrid, en Plaza de Colón, es toda una alfombra de paraguas. Está lloviendo en Madrid. En otras ciudades vemos que ya se van acercando personas. Yo les convoco a que utilicen los teléfonos móviles y que desde los sitios donde ustedes estén, por favor, nos pueden llamar y nos pueden contar dónde se encuentran, a qué manifestación se están dirigiendo, de qué ciudad, qué ambiente ven, si ven mucha gente, poca. Les doy el teléfono de este programa, utilícenlo. 905-11-6060. Repito, 905-11-6060. Al teléfono tenemos a un hombre, a un cineasta. Vieron que ayer toda la gente de la cultura dio un claro rechazo de no al terrorismo, no al atentado y, por tanto, pues varios teatros, cines cerraron sus puertas, se sumaron a este luto oficial en señal de repulsa. Bueno, pues hemos encontrado al director de cine, David Trueba, que está a punto de ir a la manifestación. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A cuál vas? ¿A la de Madrid? Sí, estoy en Madrid. Estás en Madrid. Está lloviendo, ¿verdad, David, me dicen? Sí, está lloviendo. Pero es una lluvia, David, soy Juan Comillas, ¿cómo estás? Sí, Juan. Es una lluvia como si se hubiera averiado en cielo, ¿verdad? Porque es una lluvia rara. No sé si tú estabas ayer en Madrid, pero a los que nos levantamos a las 7 y media, 8, para llevar a los niños al colegio, comprobamos que hacía sol. Ayer sí, sí, sí. Y cuando pusimos la radio y empezamos a ver las noticias que pasaban, de pronto el cielo se puso gris y ha seguido gris hasta hoy, yo creo que es un poco el estado mental de nosotros, ¿no? Pero además, David, se ha quedado un cielo gris, extraño, blanquecino, como que nos pesa encima de las cabezas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es... no sé a qué se debe, pero es terrible, ¿no? Y es un sentimiento que yo creo que le miras a la gente en la calle o en los coches que te cruzas y la gente está muy herida, ¿no?, por lo que ha pasado. ¿O ya has salido de casa ya? Sí, bueno, es que estoy, digamos, más cerca, estoy todavía en una casa, pero más cerca del lugar de destino. Ya, porque no intentes llegar, ya sabes que en Córdoba no para el metro hoy. No para, sí, sí. Porque está lleno ya. David, han llamado oyentes de La Ventana hace unos minutos y mostraban sus dudas sobre si ir o no ir a la manifestación. Decían que les daba miedo sentirse manipulados. ¿Tú por qué vas? ¿Tienes alguna duda de si ir o no ir? Pues te voy a decir una cosa, y es lo que pienso desde hace mucho tiempo. Estoy encantado de sentirme manipulado, si es para estar al lado de... o sintiéndote que estás al lado y cerca de alguien que ha perdido a un padre, a un hijo, a un hermano, ¿sabes? No tengo ningún problema en sentirme manipulado siempre al lado de esta gente. Muy bien. O sea, quiero decir que en la vida hay muchos momentos para reflexionar, para luego tener ideas propias, para ser crítico y sobre todo autocrítico, ¿no? Pero que en la balanza de nuestra ideología, de nuestros pensamientos y tal, yo creo que el dolor y la gente que ha perdido a alguien por culpa del terrorismo deben estar lo más arriba posible, ¿no? Es que esta manifestación, efectivamente, yo creo que hay que ir con el espíritu de que es que estás al lado de las víctimas, ¿no? Es un gesto de solidaridad con todas estas personas. Exactamente. Yo creo que no... y de hecho me he sentido, no sé qué sentid vosotros, pero hay una cierta suciedad en comprobar el cálculo, ¿no? Que nos ha rodeado casi desde el primer momento, ¿no? El cálculo por saber si se está actuando bien, si se nos ocultan cosas, si no, si es correcto lo que ha pasado, quién es el culpable. Yo creo que, sinceramente, estamos ahora mismo todavía gente que no ha encontrado a sus familiares, gente que no los han podido identificar, hay gente que aún incluso en países no sabe que ha perdido a un familiar, ¿no? Y se ha ido. Se nos ha cortado la comunicación con David. Ay, qué pena. Se nos ha cortado la comunicación. Bueno, a ver si la podemos volver a establecer, al menos para despedirnos. Al otro lado del cristal estaba mirando y aparecen los ojos azules, transparentes, caribeños, de Carlos Carnicero. Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Gemma. Tú acabas de llegar, ¿no? Acabo de llegar a mediodía, impresionadísimo. Acabas de llegar, digo, de La Habana, ¿eh? No a la radio, acaba de llegar de La Habana. Acabo de llegar a la Habana a mediodía, a las dos de la tarde. O sea, que la tragedia esta te pilló allí o te pilló ya volando. No, me pilló a las cinco de la madrugada allí, me llamó mi hijo, Carlos, para decirme lo que estaba pasando, para decirme que él estaba bien y para que me pusiese las pilas, ¿no? De ver lo que estaba pasando y la verdad es que fue impresionante. Vivirlo desde lejos quizá fue menos directo, pero también muy impresionante porque te daba mucha pena no estar aquí. Carlos, perdona, nos vamos al Ministerio del Interior. Está empezando esta comparecencia de Ángel Aceves, la escuchamos en directo. A las víctimas, tanto a los heridos como a los familiares de los fallecidos. Los últimos datos que les puedo facilitar es el número de fallecidos, se asciende a 199, de los cuales ya han sido identificados 141, de los cuales 24 son extranjeros correspondientes a 12 nacionalidades distintas. De todos ellos, 130 ya han sido entregados a sus familiares y 20 serán enviados al Instituto Anatómico Forense porque requieren pruebas muy especiales para su identificación y por lo tanto va a haber todavía un retraso en la identificación de los mismos hasta que esas pruebas sean concluyentes. Hemos querido garantizar con todo tipo de seguridad, tanto la investigación policial como todas las garantías en la identificación de los fallecidos. El total de heridos de los 1.463 atendidos, de los cuales 10 fallecidos y que ya están sumados en la cifra que les he dado, permanecen ingresados a esta hora 279, de los cuales 18 se encuentran en estado crítico, 38 muy graves, 140 graves y 698 han sido dados de alta. En cuanto a la investigación, tengo que decirles que las fuerzas y cuerpos de seguridad están trabajando con toda celeridad. Como les dije, desde el primer momento se acabarán aclarando los hechos y los responsables de la masacre de ayer en atentado terrorista serán detenidos y puestos a disposición judicial. En estos momentos hay testimonios y pistas que abren vías de investigación y por tanto se va a avanzar con toda seguridad hasta la detención de los responsables de este crimen. En cuanto a las novedades que les puedo decir desde mi comparecencia de ayer por la tarde, durante la noche ha aparecido una bolsa de deportes que contenía un explosivo, en concreto dinamita. La dinamita es goma 2, es goma 2 eco, es una modalidad más reciente de la dinamita goma 2. Esta dinamita estaba reforzada con metralla para multiplicar el efecto y también tenía detonador y un teléfono para actuar como temporizador. Una de las conclusiones que permite alcanzar la investigación como se lleva hasta este momento es que este atentado estaba preparado para no fallar. Esta es una de las conclusiones primeras que los responsables de la investigación están llevando a cabo y que de la investigación de las mismas, del material utilizado, de las distintas posibilidades, de la colocación de los explosivos, es que se pretendía no fallar en este caso, aparte de tener un atentado de una gran dimensión. Hemos estado también analizando el modus operandi respecto a cómo operan otras organizaciones terroristas y muy en concreto la organización terrorista ETA. Hoy, durante toda esta tarde, en la reunión hemos estado viendo cómo el atentado de la Nochevieja del 2002, el de Nochebuena del 2003 y el atentado que pretendían realizar durante las navidades pasadas en el Valle de Arán, en Baqueira, en el que, según las últimas informaciones de las que ayer ya por la mañana disponíamos, eran precisamente 12 o 13 explosivos colocados en diversos lugares para multiplicar los efectos de la acción criminal. Bien, efectivamente, tiene mucha relación y tiene mucha identidad con estas acciones criminales, muy en especial con la del tren dirigido a Chamartín en la Nochebuena del pasado día 24, pero también con la de Nochevieja del año anterior, es decir, la utilización en varios centros comerciales de colocación de explosivos y que esto se produjese la explosión de manera simultánea durante media hora, como todos ustedes recordarán, pues también tiene mucha relación con lo que ha ocurrido en el día de ayer. En definitiva, se continúa la investigación. Esta bolsa de anoche ha abierto nuevas posibilidades y nuevas vías de investigación, tanto, como les he explicado antes, por el tipo de dinamita, la utilización del mismo, el material para reforzar y producir una acción criminal más grande. Y, bueno, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad siguen investigando y seguirán haciéndolo con toda intensidad hasta el total esclarecimiento de estos hechos. También he convocado para mañana la comisión que esta mañana ha acordado el Consejo de Ministros para reforzar la oficina de atención a las víctimas, que comience inmediatamente con la aplicación del fondo de contingencia de 140 millones de euros para indemnizaciones y ayudas a los afectados por el atentado terrorista del 11 de marzo, así también como los trámites para la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza a aquellos que lo soliciten y, en su caso, también los permisos de residencia para que desde mañana mismo esta oficina de atención a las víctimas del terrorismo se ponga en funcionamiento y podamos comenzar a recibir las solicitudes y a tramitarlas en tres temas tan importantes en una de las prioridades que tenemos en estos momentos, junto con la investigación, como es la atención a las víctimas y a los familiares de las mismas. Ustedes a disposición. Ministro, ¿es esta la posibilidad de que la dinamita de la que ha hablado los teléfonos móviles fuesen adquiridos o robados en España? ¿Y si hay alguna similitud entre los detonadores encontrados en la fomenta de Alcalá de Henares y el que está incluido en la mochila de ayer de Vallecas a la noche? Sí, el detonador y los explosivos, bueno, ustedes saben que la Goma 2 es un explosivo de fabricación española y que es una de las marcas de fabricación española y, por tanto, es posible que se haya adquirido en España y los detonadores, creo que lo he dicho en la primera intervención, los detonadores son iguales que los de la furgoneta aparecida en la tarde de ayer. ¿Sigue siendo la principal línea de investigación, verdad? Sí, sigue siendo la principal línea de investigación, así me lo han manifestado hace un momento las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, los responsables de la investigación. No hay en estos momentos ningún motivo para que no sea la principal línea de investigación. Como les he dicho antes, hemos estado repasando lo mismo que desde ayer, que se conoció la comisión de este brutal atentado, se ha producido. Y, bueno, pues nadie tiene ningún tipo de duda de que ETA pretendía un atentado antes de las elecciones. Lo habíamos dicho, por lo tanto, tampoco para nadie le puede suponer una novedad. Que ese atentado se pretendía que tuviese una gran dimensión y una gran repercusión. El día uno eran 500 kilos de explosivos los que se pretendía lanzar contra Madrid. Y, por tanto, nadie tiene ninguna duda que lo que se buscaba, como quedó demostrado el día uno, era una masacre, es decir, que hubiese una gran cantidad de muertos y de heridos. Entonces, si ahora reunimos todas esas circunstancias, que se pretendía un atentado por parte de ETA antes de las elecciones, que tuviese una gran magnitud y que provocase una gran cantidad de muertos y de heridos utilizando explosivos, pues, bueno, pues, ¿cómo puede ser que después de 30 años de atentados de la organización terrorista ETA no sea la prioridad la investigación a la organización terrorista ETA? ¿Esto significa que se desatiendan cualquier otra vía de investigación? No. Se está continuando con toda intensidad la investigación en cualquier otra línea y, por tanto, hasta el esclarecimiento, sean quienes fueran los responsables, que, insisto, se producirá. Pero creo que nadie nos puede pedir, ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni desde luego al Gobierno de la Nación, que la prioridad se encuentre en la organización terrorista ETA, aunque se esté, como ayer les anuncié, se esté trabajando intensamente también en cualquier otra dirección. Mire, hay un… ese comunicado que se ha producido a un periódico en Londres, de, en este momento, la investigación que se ha realizado y de los contactos y la cooperación que estamos teniendo con otros servicios de información y de inteligencia con las autoridades de otros países. Yo mismo he hablado hoy con mi colega, el ministro británico del Interior, y todos ellos ponen muy en duda la credibilidad de ese comunicado. Y, por tanto, hay que tenerle muchísima cautela. Esa organización reivindica todo tipo de atentados. Cada vez que hay una noticia con una cierta repercusión, inmediatamente se apunta a reivindicarla. Y, por tanto, todos los servicios de inteligencia con los que hemos contactado y las autoridades, y le cito expresamente al ministro británico, al que le he preguntado sobre esta cuestión, me ha dicho que hay que tomarlo con muchísima cautela, las reivindicaciones que hace este grupo. ¿Cuál es el otro país que está colaborando con la investigación? Sí, estamos en contacto con varios países. Muchos nos han ofrecido su colaboración. Tenemos, lógicamente, relación en estos momentos más estrecha con servicios de inteligencia para agotar todas las vías de investigación. Antes le decía que no hemos descartado ninguna, que estamos con intensidad trabajando en todas, y, por tanto, con permanente contacto en los servicios de inteligencia. Pero hasta este momento, a la hora que les hablo, no hay ninguno que nos haya, en estos momentos, advertido de que tengan datos fiables que apunten hacia una línea distinta a la de ETA. Insisto, sin descartarla, pero ninguno de los servicios de inteligencia, de las fuerzas de seguridad con las que hemos contactado, nos ha dado un dato fiable en estos momentos de que pueda ser un grupo terrorista de origen islámico. Ministro, manejan los investigadores la posibilidad de que haya alguna mochila más, porque, al parecer, en tres de los cuatro trenes había cuatro mochilas. En uno de ellos solamente ha aparecido una, y pudieran quedar, a lo mejor, un par de ellas o tres todavía por localizar. No me han transmitido esa preocupación. Ministro, en la mochila se encontró en uno de los tres afectados, y luego, por ejemplo, si se tiene constancia de si ETA había utilizado alguna otra vez ese tipo nuevo de goma 2. ETA ha utilizado goma 2, todos ustedes lo saben, en el pasado. Recientemente utilizaba Titadine, cuando eran atentados que provenían de Francia, y ha utilizado goma 2 esencialmente cuando se producía por robos realizados en España. Goma 2 ECO es la goma 2 que antes utilizaba ETA en una modalidad más actualizada, pero es un tipo similar al de la goma 2 que tradicionalmente venía utilizando ETA. Y, bueno, esto quiere decir lo que quiere decir. Es decir que, bueno, no hay ninguna pista adicional de donde puede haber la banda terrorista haberse incautado este tipo de explosivo. ¿Y la mochila? ¿Dónde se robó? La mochila estaba en uno de los trenes, sí. Ministro, los que se nos ha hecho en España son muy difíciles de actuar legalmente para utilizar en atentados o en otro asunto delictivo. Si se han robado, ¿hay constancia de que se haya robado? ¿O se estaría investigando algún robo de este tipo de dinámica dentro del país? Bueno, en este momento se está investigando. Y, además, no se conoce cuándo se puede haber producido la sustracción y en qué lugar. Ya conocen ustedes que en algunos momentos han sido en los lugares del destino, ¿no? En canteras, donde se habían producido los robos. Y en este momento eso se está investigando. Es la comparecencia del ministro de Interior, de Ángel Aceves. Es la tercera comparecencia desde el atentado y una comparecencia parecida a la de ayer por la tarde. Desde luego no tiene nada que ver con la de ayer por la mañana. Un ministro que le vemos con una barba incipiente debido, supongo, a la de horas que debe hacer que no ha podido afeitarse. Y está compareciendo en el Ministerio del Interior. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Ahora volvemos en dos minutos con el ministro. La Ventana. Cadena Ser. Con Jem Manierda. Sorprendente. Mientras sus amigas discutían dónde ir de compras esta primavera, Laura Pons las convenció con dos palabras. Madrid-Sanadú. Y no es porque Laura sea estilista, que los estilistas saben mucho de moda. Sino porque sabe que en Madrid-Sanadú la esperan las mejores marcas, las firmas de más prestigio, los mejores diseñadores... Bueno, por eso. Y porque con la M50 ahora se llega enseguida. Madrid-Sanadú. No te lo puedes perder. En Barcelona el Real Madrid buscará la Copa del Rey. Y los aficionados buscarán entradas para la final. Porque del viaje ya se ocupa el conviajes. Avión ida y vuelta incluido traslado al estadio, 200 euros. Autocar de lujo ida y vuelta, 45 euros. Alcombiar. 902-300-600. En Haití viven 7 millones y medio de personas y es el país más pobre de América. Ha vivido décadas de inestabilidad y ahora vive una grave situación interna que ha provocado la falta de alimentos, medicamentos, servicios de salud y una gran inseguridad. Ayúdales urgentemente en el 902-222-292 o en cualquiera de las principales entidades financieras. Cruz Roja Española. ¿Te quedaste sin ver a Les Luthiers? Vuelven a Madrid con su espectáculo Todo porque Rías. Aprovecha la oportunidad de ver el mejor espectáculo de humor. Les Luthiers vuelven del 23 de noviembre al 5 de diciembre en el Palacio de Congresos de Castellana. Compra ya tus entradas en el Corte Inglés 902-400-222. Les Luthiers. Colaboran DirectSeguros. El Mundo, QDQ y la cadena SER. Vuelve Expo Ocio, la feria más divertida, entretenida, apasionante. Porque te ofrecemos lo que más te gusta para disfrutar de tu tiempo libre. Parque Ferial Juan Carlos I, Metro Campo de las Naciones, del 13 al 21 de marzo. Nos vemos en Expo Ocio. No te lo puedes perder. LASER AL DÍA CINE Continúa en nuestro país el rodaje de la última superproducción de Ridley Scott, Kingdom of Heaven, en la que participan actores de la talla de Orlando Bloom, Liam Neeson, Eva Green y Jeremy Irons. La historia de la cinta, de la que ya hemos hablado en la SER al día, está ambientada en la época de las cruzadas. De ahí que el equipo de Ridley Scott solicitará al arzobispado de Córdoba poder rodar algunas de sus escenas en la mezquita de Córdoba. Pues bien, las autoridades eclesiásticas, temerosas de que la llegada de un rodaje cinematográfico dejará huellas permanentes en semejante joya arquitectónica. Finalmente, han denegado los permisos al director de Gladiator y Blade Runner, que se queda compuesto y sin mezquita. La Ventana, Cadena SER, con Jem Manieza. Bueno, pues quedan 28 minutos para que sean las 7 de la tarde. Las 6 en Canarias, la hora en que está convocada la manifestación en las principales ciudades españolas. Ha terminado la comparecencia del ministro de Interior, Ángela Cebes, donde ha hecho un primer balance de fallecidos y también de heridos. Se confirman la cifra que estábamos dando de 199 fallecidos. Y después ha dado unas cuantas informaciones que ustedes ya conocían, si son oyentes fieles de la Cadena SER, porque las habíamos dado ya nosotros. Hablaba de esa bolsa de deporte que se había encontrado con explosivo. Hablaba de la furgoneta y también de las personas, testigos, que habían visto salir a unas personas de dentro de la furgoneta. Esos son los datos que ha dado y ha seguido barajando varias posibilidades, dando como primera línea de investigación la posibilidad de que sea ETA la responsable de este atentado. No ha dado credibilidad a la reivindicación del atentado por parte de un grupo islamista y ha dicho que el ministro de Interior tampoco le daba demasiada credibilidad a esa reivindicación. Con todos estos datos y enseguida nos marchamos a la manifestación. Estábamos con Carlos Carnicero y con Juan José Millas, que estaban escuchando también al ministro. ¿Qué impresión nos ha causado la comparecencia del ministro? Bueno, efectivamente no ha dicho nada que no supiéramos ya. Lo único, quizás más interesante, desde el punto de vista de lo que comentábamos en la tertulia con los políticos, decía Felipe González que a estas horas ya debería haber una hipótesis de trabajo. Yo creo que ha dejado muy clara la hipótesis de trabajo. La hipótesis de trabajo es que ha sido ETA y que en otro no se cierra porque no se debe cerrar nada. ¿Y Carlos? Yo creo que habría que decir primero una cosa muy breve de que el terrorismo tiene la virtualidad y que nos amordaza un poco. O sea, con el atentado de ayer tan reciente hay muchas cosas que uno piensa y que todavía no puede decir por respeto a las víctimas para que no se malinterprete. En cualquier caso yo puedo adelantar que a mí el ministro me merece, tiene la credibilidad un poco quebrada, porque la apuesta tan entusiasta que hizo primera Poleta hace que las matizaciones posteriores sean muy difíciles de aceptar. O sea, muy difícil de aceptar como espontáneas y sinceras. Efectivamente ha comparecido para no decir nada y yo creo que hay información que se está reteniendo, esa es la impresión que tengo. Y ojalá me equivoque, porque sería una gravísima irresponsabilidad. Vamos, si os parece, a dar paso a oyentes. ¿Cómo está lloviendo en Madrid? Lo estoy viendo en una de las teles que tenemos conectadas y bueno, es una alfombra de paraguas, la ciudad de Madrid. Enseguida nos iremos allí con la unidad móvil, pero antes a ver si puedo dar paso a unos cuantos oyentes que están yendo a la manifestación. Empiezo por José Miguel, José Miguel de Madrid, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Estás yendo a la manifestación? No, no voy a ir. Dime, dime por qué no. Pues porque creo que es una manipulación absoluta. Lo que están haciendo, han manipulado todo, manipulan la información y están intentando hasta manipular el resultado de las elecciones con el atentado. El gobierno, entonces me niego absolutamente a ir. José Miguel, muchísimas gracias, buenas tardes. Salud. Adiós. Roberto de Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Vas a ir? Sí, voy a ir. Estoy ahora en el coche, voy a buscar a mi mujer y vamos a la manifestación. Aún así, considero que todos deberíamos ir a votar, pero no votar por ningún partido. O sea, ya están volviendo a caer. La unidad les duró 30 horas. Ya están volviendo a caer en lo mismo a quién favorece el atentado, a quién no. Creo que deberíamos ir todos a votar, pero llenar las urnas de votos o en blanco o nulos, con terrorismo o no. Hombre, no. Pero nada más. No digas eso, por favor. Que la gente vote. Gracias por tu llamada. Buenas tardes. Son las 6.35 minutos y Pedro Blanco nos trae una noticia importante. Pedro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La publica el diario Gara. Una llamada anónima en nombre de ETA asegura que la banda terrorista no tiene ninguna responsabilidad en los atentados de ayer. Llamada que se ha registrado al diario Gara y parece que también a ETV. Pero no te he entendido bien. ¿Era una llamada de ETA? Sí, presuntamente de ETA. Un comunicante anónimo que dice hablar en nombre de ETA. Que dice hablar en nombre de ETA. Y que asegura que la banda terrorista no tiene ninguna responsabilidad. De momento es lo único que publica Gara. Supongo que ese comunicado dice más cosas. Gara dice que seguirá ampliación. Pues importante la información que nos da Pedro Blanco en estos momentos de la tarde, ¿verdad, Pedro? Porque es la primera, al menos es la primera información que tenemos por parte de ETA. No sé qué credibilidad se le puede dar. Gara suele ser la vía habitual de ETA para comunicarse. Y ETV también. Y ETV también. Por tanto, es el cauce habitual para comunicarse. Ha utilizado el cauce habitual y el mensaje que está dando ETA es que no está detrás de estos atentados. Sí, ese es el mensaje que está dando. Yo supongo que en este caso, como en todo lo que ha venido ocurriendo desde ayer, conviene tomarlo con absoluta cautela. En todo caso, la noticia es esa. Lo publica Gara cada vez que ETA habla en Gara. Parece que es ETA la que habla, ¿no? Y de momento ya digo que lo único que se sabe es que ese comunicante anónimo, insisto, que hablaba en Euskera, parece que es una llamada de teléfono, ese señor o hombre o persona, en fin, no se ha identificado y asegura que ETA no tiene ninguna responsabilidad en los atentados. Pero es ETA la que habla. Con toda la cautela y con toda la precaución les damos esta información desde la cadena SER. Una llamada de un comunicante anónimo al diario Gara dice SER, hablar en nombre de ETA y que ETA no está detrás de este atentado. Nos vamos a las manifestaciones, compañeros. Vamos allí, tenemos las unidades móviles. Pues venga, vamos a empezar por Madrid, en la plaza de Atocha. Alfonso Ojea, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gemma. Bueno, si se puede llamar a esto manifestación porque no se mueve. Ya está completamente llena la glorieta de Carlos V, la plaza de Atocha y eso que, en teoría, esta marcha estaba prevista que comenzara en la plaza de Colón, distante como un kilómetro y medio, un kilómetro doscientos metros de donde nos encontramos. Ya no se mueve nadie, no puede entrar más gente, no para de llover, es un mar absoluto de paraguas, esta glorieta de Carlos V y vuelve a reproducirse la dinámica que se ha dado en otras manifestaciones, también contra el terrorismo, la de Miguel Ángel Blanco, por ejemplo, que también sucedió lo mismo, que no llegó en ningún momento esa cabecera en la que van a estar los políticos, los partidos políticos y también los representantes de las más altas instituciones del Estado, no llegó en ningún momento a arrancar de la madrileña plaza de Colón. Creemos que hoy va a suceder lo mismo. Todo el paseo del Prado, repleto de personas, también las cibeles, como decimos en la galeta de Carlos V, impresionante. Sobre todo teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas, como tú bien decías hace unos minutos, son tremendamente malas. No para de llover, está lloviendo con una fuerza inusitada. Ese es el final de la manifestación, Alfonso decías, vamos a donde está convocada, digamos, el inicio, la cabecera, la plaza Colón, ¿no? Ahí está Severino Donate, buenas tardes. Buenas tardes, estamos a mitad de camino en Cibeles y vamos a escuchar, como no podemos hablar con todas las personas que han venido a manifestarse, vamos a ver que pongan palabras dos personas que tenemos por aquí. Una es Consuelo, vaya tarde. Sí, un poco mojada. Sí, ella... Nadie está llorando, veis. Ella viene en silla de ruedas y le empuja a Indiana. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. A ver, Consuelo, ¿qué ha querido usted decir viniendo aquí? Pues lo mismo que hice con mi granja en Blanco, que hice con la guerra, ¿no? Simplemente manifesté una opinión. Que a mí no entiendo nada de política, pero lo horrible es lo que ha pasado. Me da igual quién sea, que sean unos u otros. Sé que hay gente que está sufriendo, que gente se va a quedar como yo en una silla de ruedas, sin dos piernas, y simplemente a apoyar a las víctimas y a los que quedan, que son los que más van a sufrir. Indiana, ¿y tú? Tú eres argentina, llevas aquí, me decías, ¿casi un año? Sí, casi un año, y bueno, un comentario, recién vengo de ver internet y me dicen que las banderas y los corazones argentinos también están en media asta, y acá apoyando al pueblo español. Muy bien, qué emocionante el testimonio, Severino, desde allí, desde Cibeles. Como dices, es por tanto la mitad de la manifestación, ¿no? Entre Colón y Atocha, para que se sitúen todos los que no son de Madrid, es la mitad del recorrido. Sí, más o menos, sí. Es que es prácticamente la mitad del recorrido. Muchísima gente, por tanto, en la manifestación de Madrid. Como decía Alfonso, aquí ya nadie se puede mover. ¿Y en silencio va la gente, Severino, en silencio? De momento, sí, no han empezado todavía los cánticos y coros, pero las palabras las llevan, por ejemplo, hemos visto a muchas chicas que llevan pintados los nombres de víctimas en la frente, en el pecho llevan manifestaciones, pequeños signos que consuelan un poco y que quieren decir que están con las víctimas. Pero ya digo que, de momento, todo con mucha calma, con mucha serenidad, en silencio. Imaginamos que, a partir de las siete, empezarán a cantarse los coros contra la violencia y contra el terrorismo. He venido caminando yo desde Colón hasta la SER, en sentido contrario de la gente que afluía Colón, ¿no? Y me ha impresionado mucho lo que está contando Severino, muchas muchachas, sobre todo jóvenes, con la cara pintada, con nombres y cosas, mucha pancarta manufacturada casera, sobre todo pidiendo paz. O sea, la palabra paz es la palabra fundamental y la emoción de muchísima gente, familia, gente normal, que a pesar de la lluvia caminaba hacia Colón, muchísima gente. Si nos están escuchando desde un coche y están intentando entrar en la ciudad de Madrid, que no les sorprenda encontrar las entradas a la ciudad colapsadas, porque un compañero nuestro, Florenci Rey, está intentando llegar a Madrid y nos ha llamado para que demos esta comunicación. Las entradas a la ciudad de Madrid parece que están colapsadas. Vamos a Barcelona, en la cabecera de la manifestación de Barcelona. Es Paseo de Gracia con la calle Aragón. Está nuestra compañera Soledad Domínguez. Soledad, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está ahora este cruce tan céntrico de la ciudad? Bueno, pues completamente aborrotado ya de gente. Vemos ríos de personas que intentan subir por los laterales del Paseo de Gracia. Y hasta ahora lo han podido ir haciendo, pero en unos minutos esto también va a quedar absolutamente colapsado. De todas formas, en este caso, la cabeza de la manifestación sí que podrá avanzar, porque las autoridades han tomado la precaución de vallar los laterales para dejar este carrín central más o menos libre, para que al menos unos metros sí que se pueda avanzar. Hemos llegado, la mayoría de los ciudadanos están optando por el silencio y por la austeridad en los símbolos, en los gestos. De todas formas, hemos encontrado alguna que otra pancarta improvisada que alguno ha hecho en su casa poco antes de salir. No al terrorismo, no importa su precedencia, paz para todos. Esa es una de las primeras que nos hemos encontrado. Esta mañana Soledad ha habido manifestaciones improvisadas ya en Barcelona, ¿verdad? Por ejemplo, miles de estudiantes han llenado la plaza de San Jaume. Sí, sobre todo a partir de las 12 de la mañana, el momento en el que se ha hecho un llamamiento desde las universidades, muchos colegios han parado su actividad para hacer actos de protesta, precisamente con los chavales, muchos de estos chicos, adolescentes, universitarios, se han echado a la calle y han improvisado, como ha ocurrido en otras ocasiones, han improvisado sus protestas, sus pancartas, sus eslogans. El objetivo estaba muy claro, que era decir que no a la violencia y a la barbarie que vimos ayer. ¿Qué dicen por megafonía Soledad? Están avisando sobre todo a la gente que intente ya no avanzar más y no intentar subir por los laterales del Paseo de Gracia, sino ir a las calles paralelas a este Paseo de Gracia para conseguir que todo el mundo pueda situarse en la cola de la manifestación y avanzar un poco. Por otras ocasiones, a veces la gente tiene una cierta sensación de frustración si al final no puede moverse. Entonces, se está recomendando a la gente que busque otras vías para intentar llegar hacia el final. Estamos ligeramente subidos encima de la unidad móvil y hasta donde nos alcanza la vista, todo lo que se ve es cabezas, pancartas, gente y más gente, dos banderas, una chilena y una argentina, las dos también con crespón negro. La manifestación llegará hasta la Plaza Cataluña. A ver si puedo conectar con nuestra compañera Mónica Peinado. ¿Estás allí? Estoy aquí, Chema. Buenas tardes. ¿Mucha gente también en Plaza Cataluña? Mucha gente y la verdad es que miles de personas siguen subiendo hacia la cabecera de la manifestación. Vienen de todas direcciones y van en dirección al lugar donde se encuentra Soledad, al Paseo de Gracia con la calle Aragón. Además, los comercios del Paseo de Gracia y de Plaza de Cataluña empiezan a bajar sus persianas. Están cerrando en señal de duelo y para que esta manifestación sea lo más masiva posible. Como decía Soledad, además del lema principal de la manifestación, que es Cataluña con las víctimas de Madrid contra el terrorismo por la democracia y la Constitución, hemos visto muchas otras pancartas y muchos otros lemas. Por ejemplo, Barcelona llora con Madrid. Todos somos madrileños pintado en los rostros de personas de todas las edades. Los organizadores han pedido que la manifestación se desarrolle en silencio y de momento hay eso, silencio. Muy bien, gracias Mónica. Vuelvo a Soledad Domínguez. Soledad, yo creo, no sé si has podido captar ese detalle, pero hay unas televisiones que tenemos aquí encendidas que nos están dando imágenes de la manifestación de Barcelona. Veíamos llegar a Josep Piqué y veíamos un momento que nos ha parecido que se enfrentaba a unos manifestantes. Desde el punto en el que nosotros nos encontramos no podemos verlo porque están absolutamente todos los políticos rodeados por una nube de fotógrafos y de cámaras. Hemos visto llegar hace unos minutos a otras autoridades, el presidente del Parlamento, Ernest Benac, el presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, la cúpula de todos los partidos, Convergencia y Unión, el Partido Socialista de Cataluña, Iniciativa para Cataluña, Esquerra Republicana, todos han llegado en silencio. Había también miembros del Partido Popular, de su grupo parlamentario. Este detalle que tú me cuentas de Piqué, No, no, es evidente, es lógico que te lo perdieras porque nosotros lo estamos viendo con Carlos y con Juanjo a través de las teles, pero verás, Sole, como mañana, creo que esto lo veremos en fotografías, porque Piqué iba andando junto al ministro Rodrigo Rato, se ha dado la vuelta, se ha enfrentado a unos cuantos manifestantes con un rostro que se le pone a Piqué cuando se enfada, que da miedo. Sí, muy enfadado. Lo que sí que puedo confirmaros es que ese momento en el que tú me preguntabas ha coincidido con un revuelo y con gritos que no hemos podido llegar a identificar cuando hasta ese momento todo el Paseo de Gracia había sido básicamente silencio. Soledad, muchísimas gracias. Vamos a un oyente, Igor, de San Sebastián. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, Yerma, y toda la ventana. Bueno, te llamo de Yarzún, aquí también está lloviendo un montón, pero aún y todo iremos a la manifestación. Quería decir dos cosas, sobre todo. Una que me parece que por parte de todo el mundo, con los pocos datos que había, hubo ayer una precipitación bastante notoria en atribuir al tentado a ETA. En más, hoy no estamos dando cuenta con todos los datos que tenemos de que quizás no haya sido ETA, ojalá no haya sido ETA, y si no ha sido ETA, lo importante quizás es analizar quién ha sido, porque las consecuencias políticas y sociales de esto pues pueden ser muy diferentes de si ha sido ETA o si ha sido otra gente, ¿no? Entonces es lo que... Pero ante esa duda, Igor, lo que tú tienes claro es que vas a manifestarte, ¿eh? Sí, sí, a pesar de que el lema... Aún sin saber contra quién, vas a manifestarte. Sí, y ya te digo que a pesar de que el lema no me convenza de todo, preferiría que no habiese ningún lema, que la bancarta estuviese en blanco, como ha dicho algún dirigente político con un lazo negro, simplemente con la palabra paz, pero bueno, iremos y nos manifestaremos, ¿eh? Muy bien, Igor, muchísimas gracias por llamar. Buenas tardes. En Sevilla, nuestro compañero José Antonio Urresti. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, Gemma. ¿Dónde te encuentras? Pues estamos en la calle José Laguillo, concretamente, la lluvia y el viento aquí en Sevilla, igual que Madrid, no impide que miles de personas con sus paraguas, con sus chubasqueros, acudan a la estación del AVE de Santa Justa, donde parte la marcha. La manifestación aquí en Sevilla, en un recorrido por la ronda del casco histórico, terminará en el Parlamento Andaluz. Se esperan que 300.000 personas manifiesten su repulsa por los atentados. Una de las manifestaciones, tenemos que decir, con más afluencia de personas de la historia de la capital andaluza. Una manifestación que tiene carácter regional. Hasta aquí han acudido sevillanos y autobuses con personas de otros puntos de la provincia. Los vemos portando lazos negros en señal de luto por las víctimas. También los comercios de esta zona cuelgan en sus escaparates, igual que algunos balcones, banderas con crespones negros y pancartas rechazando el terrorismo. La manifestación será silenciosa. La pancarta de cabecera tendrá el lema con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo. Será portada por 32 personas, entre ellas el vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, el presidente de la Junta, Manuel Chávez, el alcalde y el presidente de Sevilla, el presidente de la Diputación de Sevilla, el delegado del Gobierno de Andalucía, el presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, Joaquín Vidal, y representantes de los partidos políticos, empresarios y sindicatos. Al final de esta manifestación no está previsto que se lea ningún manifiesto. José Antonio, muchísimas gracias. Se inicia la manifestación de Sevilla de una forma simbólica en la esplanada de Santa Justa, donde llegan ahí todos los aves que parten precisamente de la estación de Atocha. Quiero recordarles una noticia que les hemos dado hace 10 minutos aquí en la cadena SER. El diario Gara está informando que ha recibido una llamada en la que una persona ha dicho hablar en nombre de ETA y ha afirmado que esta organización no tiene ninguna responsabilidad con respecto a los atentados de ayer de Madrid. Una llamada de un anónimo al diario Gara y también a la televisión vasca, la ETV, afirma que ETA no tiene nada que ver con los atentados. Nos vamos a San Sebastián, compañero de Radio San Sebastián, Juan Carlos López. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Genma. ¿Dónde estás? Pues estamos en los aledaños del ayuntamiento de la ciudad, en la calle Hernani más en concreto, que es el punto donde va a nacer esta manifestación de protesta después de ese brutal atentado de ayer en Madrid. También aquí llueve. La verdad es que la noticia es que se ha puesto a llover, que la tarde ha sido lluviosa. Ahora, sin embargo, cae un ligero sirimirí y eso quizás vuelva a animar a muchas personas, porque van a ser muchas las personas que se manifiesten esta tarde por las calles de San Sebastián. De hecho, ya se pueden contar por miles las que están esperando el inicio de esta comitiva, no solamente en el punto de encuentro, sino a lo largo de varios centenares de metros en las aceras. Y son, como decimos, miles las personas las que van a participar en esta manifestación. De nuevo, y hace unos minutos, el alcalde de la ciudad ha colocado en el balcón de su despacho la bandera de la Comunidad de Madrid, La Roja con las Siete Estrellas, como señal de solidaridad con el pueblo madrileño. Y a la manifestación acudirán no solamente representantes municipales, sino también de la Diputación Foral y del resto de las formaciones políticas vascas. Por cierto, por aquí también empieza ya a correr, de boca en boca, la noticia que señalabais hace unos minutos, de esa llamada al diario Gara, desmintiendo la autoría por parte de él. Pues sobre eso te iba a preguntar, Juan Carlos, porque no hay que olvidar que tú de ese tema sabes mucho, diriges los servicios informativos de esa emisora. ¿Es el cauce habitual que tiene ETA, verdad, para dar sus comunicaciones, Gara o la ETB? Efectivamente, en los últimos años utiliza ambos medios, bien el periódico Gara o el diario Berría en Euskera, también la televisión Ola, Radio Pública del País Vasco, son los medios habituales que utiliza la organización terrorista. Muy bien, Juan Carlos López, muchísimas gracias, buenas tardes. Un saludo. Adiós. Y ya la última comunicación va a ser en Estocolmo, porque sabéis que ahí en la capital de Suecia hay unos mil españoles que también tienen ganas de manifestarse esta tarde. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Os vais a manifestar? Estamos manifestándonos en este momento. ¿Dónde? Estamos en una plaza en el centro de Estocolmo que se llama Segstoriet, que es la plaza típica donde todo el mundo se reúne cuando tiene que protestar con alguien. Si queréis os puedo pasar con el embajador de España en Suecia, que él a lo mejor puede contaros algo más. ¿Estaríais interesados? Sí, estaríamos interesados, Carmen. Y si me puedes recordar el nombre, te lo agradezco. Señor Garrigues. ¿Cómo se llama? Javier Garrigues. Un momento, espanto mi móvil. Muy bien, muchísimas gracias. Esta improvisada periodista de la cadena SER. Señor embajador, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer saludarle desde la cadena SER. ¿Muchas personas manifestándose en estos momentos allí? Pues mire, todo es relativo. Para hacer esto, Estocolmo, y los pocos españoles que somos residentes aquí, pues sí, es un grupo considerable y sobre todo que hay que agradecer mucho la gente que se moviliza espontáneamente, a pesar del frío que hace en Estocolmo y un poco, digamos, de la frialdad general del país que reacciona menos espontáneamente que nosotros ante acontecimientos como este, pero sí, hay gente y sobre todo es muy emocionante el ajuste de solidaridad. ¿Se habla mucho del atentado allí en Suecia, en los medios de comunicación de Suecia? Muchísimo. Se habla de una barbaridad, como es normal, es un aso tan salvaje y tan bárbaro, pues que afecta a todo el mundo y todos los medios han reaccionado con horror y con solidaridad ante esta tragedia. Muy bien, embajador. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo desde aquí, desde Madrid. Salud. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Pues bueno, esta era la comunicación que teníamos desde Estocolmo, capital de Suecia. Allí se están manifestando. Estamos ya a punto de terminar el programa. Volvemos a la manifestación de Madrid. Volvemos a la Plaza de Colón, donde está Mariola Laurido. Mariola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lleve muchísimo en Madrid. La manifestación todavía no ha echado a andar y aquí todos estamos empapados. La Plaza de Colón, como decías, es una alfombra de paraguas. Está abarrotada. No vemos a la gente. Vemos paraguas y más paraguas en la plaza, en las aceras, rodeando la estatua de Colón. Esta plaza está adornada con banderas, con crespones negros que cuelgan de los balcones. Hay mucha gente joven en esta manifestación y llegar aquí ha sido una auténtica odisea. Hemos bajado por la calle Genova y un río humano bajaba también, desembocaba en esta plaza de Colón. Hay, decíamos, muchos jóvenes. Con nosotros está, por ejemplo, Fernando, que ha venido a esta manifestación. ¿Por qué has venido, Fernando? Pues para dar nuestro apoyo a todas esas familias que han perdido a sus seres más queridos y apoyarles en todo momento aquí y estar en contra del terrorismo, que yo creo que es una buena manera de estar en contra del terrorismo. Vamos, que nadie lo quiere. Dalia está con él, lleva un crespón negro en la solapa. Dalia, ¿por qué estás aquí? Pues yo principalmente por el dolor y lo cercano que me ha sido la pérdida de esas personas y porque, no sé, todo el terrorismo hay que erradicarlo de cualquier forma. ¿Habíais venido a las manifestaciones contra la guerra aquí? No, no habíamos venido, pero es que esto, no sé, nos ha llegado mucho porque todos hemos pasado por esos lugares y siempre hay alguna persona que le ha pasado algo y viendo todo esto me siento muy orgullosa de ser madrileña y de ser española. Muy bien, Mariola, muchísimas gracias por esta información. Miles de ciudadanos en toda España están dirigiéndose a los puntos donde han sido convocados para manifestarse y en un acto muy claro de repulsa contra el acto terrorista que ayer acabó con la vida de 199 personas en Madrid. Una última comunicación ahora con Barcelona. Soledad, hola de nuevo. Hola de nuevo, Gemma. Es que esa imagen que comentábamos antes de Piqué enfrentándose a un grupo de ciudadanos la hemos comprobado y le hemos podido poner sonido. Rodrigo Rato, Josep Piqué y la delegada del Gobierno en Cataluña han avanzado hasta la cabecera de la manifestación por el carril central del Paseo de Gracia rodeados pues de un sonido ensordecedor de abucheos, gritos de fuera a fuera y solo algún tímido aplauso. Muchísimas gracias, Soledad, por confirmarnos esa imagen que tanto Carlos como Juanjo Millas habíamos visto en un televisor y nos había parecido exactamente lo que ha sido a Piqué enfrentándose a los manifestantes. Muy enfadado, además. Nos marchamos. Me quedan dos minutos de programa y bueno, no sé qué decirles que da muchísima pena tener que contarles estas cosas que ojalá nunca más tengamos que retransmitir algo como lo que hemos vivido en las últimas horas porque es muy triste narrar esta tragedia enorme que ha vivido la ciudad de Madrid. Ahora es el momento de manifestarse, el momento de decir no al terrorismo sin saber qué nombre le ponemos a este terrorismo. ¿No? Sí, pero es importante saber que tenemos que ir a votar en un domingo y que tenemos que ir a votar votando o que habíamos votado antes de que sucediera esto. Y responder a una pregunta, toda esta energía, toda esta indignación, toda esta solidaridad, ¿dónde se va después cuando se enfríe? Esta generosidad enorme de los ciudadanos, este volcarse por una causa, después habría que pedir que los que la recogen con votos la sepan utilizar. A mí me preocupa dónde va la solidaridad y las buenas intenciones de los políticos, Carlos. Claro, esa es la pregunta, ¿no? Porque a todos les vemos con muchísimas ganas de unidad y de ir todos juntos. ¿Y a dónde queda eso? ¿Dónde va a quedar el lunes? La respuesta el lunes por la mañana, ¿no? El lunes por la mañana y los primeros tics de todos porque esto requiere una reflexión posterior. Esto es rompido en la campaña y la ha roto, ¿no? Pero la campaña continúa y las elecciones se van a celebrar. Hay que pensar en lo que va a pasar el día siguiente y en vigilar lo que va a pasar el día siguiente. Carlos Llamas, ¿Estás todo preparado, supongo, para coger el relevo? Adentro un momentito. Todo preparado, muy bien. Pues les dejo ahora un poquito de publicidad y nada, en tres minutos a las siete en punto de la tarde seis en Canarias se quedan ustedes con la voz de Carlos Llamas. Adiós, hasta el lunes. Hoy nos enseña que no soy ni seré tu mejor amante La ciudad parece un mundo cuando se ama a un habitante Y hoy la ciudad nos enseña que no somos ni seremos nunca los de antes La ventana cadena ser Hola, Sultán. Hola, bonito. ¿Qué? ¿Hace un paseo? Sultán. Sultán, ven aquí, que te prometo que esto va a ser cortito. Cada día más gente se toma la vida de una forma más sana con Biofrutas Pascual. El alimento completo a base de leche desnatada, zumo de frutas, vitaminas A, C, E y fibra. El complemento ideal para tu dieta diaria. Biofrutas Pascual. Elige lo más sano. Si la informática es un problema para mejorar en tu trabajo, teclea esine.net Aprende a manejar Windows, Access Word, Excel y PowerPoint en muy poco tiempo. Con el curso de informática profesional Windows y Office XP de Campus Esine. Dominarás todas las claves de la informática. Desde tu casa y con la ayuda de un tutor personal. No te quedes atrás. Teclea esine.net 8 millones de españoles tienen alergia. Solo el 30% sabe que no debe conducir bajo los efectos de los antihistamínicos. Y el tema es grave. Si tienes alergia, lo primero consulta a tu médico, porque estos medicamentos pueden provocar sueño. Pero de momento, como mínimo, debes saber que si tomas antihistamínicos, el alcohol no debes ni olerlo. Por poco que tomes, te entrará más sueño. Tú conduces, tú decides. Ay, Luisa, estoy desesperada. Mi marido se pasa la noche roncando y es que no sé qué hacer. Pues, hija, te recomiendo que utilices el producto Buenas Noches. Es todo un descubrimiento. Mi marido roncaba muchísimo, pero desde que utiliza Buenas Noches no sabes qué cambio. Solo tres gotitas de Buenas Noches antes de acostarse y no se oye un ronquido. Recuérdalo. Pide Buenas Noches en tu farmacia o centro dietético y deja de roncar. Cadena SER Servicios Informativos Son las siete las seis en Canarias. ETA acaba de emitir un comunicado negando su participación en los atentados de ayer en tanto que el ministro del Interior insiste en que la vía ETARRA sigue siendo la principal sospechosa.